A ver, señores, señores. Bueno, pues el juego se llama... Llévala como cual. Y es un juego bastante simple. Por favor. En el que mames dos equipos. Pero bueno, ya me van a agarrar una, dos, una, dos, una, dos. Y dentro de esos dos equipos voy a tener que formar parejas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que por pareja, voy a coger un balón de Gómez Pú. O en su efecto, conforme vayamos avanzando, otro tipo de esferi, como son palotas de tenis, y los tenéis que llevar mediante el contacto de dos personas, de diferentes formas, de una pica a otra, dar la vuelta, probemos allí, damos la vuelta, venimos, y seguimos allí. Serían dos repetidos. Ahora es que la damos a quitar, le damos allí, volvemos a quitar, otra vez se repite el proceso y volvemos. El equipo, que antes de ir a traspasar la pica, es decir, desde el inicio a vuelta al origen, pues sería el que gana esa variante. Es decir, yo cada variante la aplicaré. ¿Vale? Y voy a enumerar el mismo de aquí. Uno, dos. 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 ¡M determined! ¡Menario! No hay pareja, ¿vale? No hay pareja, ¿vale? ¡Uy! ¡Uy! ¡Un Growlsio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gatoria! ¡MRei! ¡Zin! ¡Trauesta! ¡Tu entusión mejor me hono foundation! ya tienes miran ahí si ahora no y y volver el equipo que antes haya muerto hasta que el comité vale y ahora primero el balón, los de marina venga, frente y no hay la salida frente la vuelta se cae si se cae si el balón se cae la pareja que se cae no hay el inicio no hay más saludos no hay más saludos ¿Qué hay ahora? Me tengo que traer los míos. ¿Cómo? ¿Eso qué es Mario? Eso es falso. Oye, habéis sartado los conos, ¿eh? En el fútbol ha hecho un quiebro ahí en la rodilla en la red. ¿Ya está su visión? Es que no es cachondeo, ¿eh? Es que no es cachondeo, ¿eh? Lo delante, señor. ¿Siempre que? Esto, luego puedo hacer con esto. Vamos. Con eso ha aprobado. No ha aprobado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡I태f! ¡Que me llevas a 부분! ¡Guantale! ¡Ahhh! ¡Bene! ¡oooooooooo! ¡Yo fueron parecidos! ¡Ahí ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravos! ¡Bravos! ¡Se prepararon! ¡Para el teño! ¡Todo que está aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habos! ¡Que mi culo está malo que el tuyo! ¡Que se puede jugar! ¡Ave, este ruido... ¡Nos cuantos los peores! ¡Gracias! ¡Vamos!